Origen e historia de la empanada en Venezuela. Empanadas más populares de Venezuela. La empanada es un alimento muy típico en los países latinoamericanos que se pueden elaborar con harina de maíz o trigo, fritas u horneadas y con variados rellenos o guisos. El nombre de empanada viene del castellano empanar, y su posible origen viene de la costumbre de rellenar panes con viandas o vegetales, que los pastores y viajeros llevaban para consumirlos en el campo. Con el pasar del tiempo, la masa del pan se cocinó junto con su relleno dando origen a platos como los calzones italianos o las empanadas gallegas. Las empanadas que se consumen en América Latina probablemente es un legado cultural de los conquistadores españoles. La receta original de la empanada frita venezolana lleva en su elaboración harina de maíz precocida, blanco o amarillo, agua, sal, azúcar o melado de panela de papelón, y un poquito de aceite o mantequilla para darle suavidad a la masa. Algunos le añaden un poco de harina de trigo. Por lo general se acompañan con huasacaca o picante. Tipos o clases de empanadas venezolanas. Queso blanco rallado o entero Jamón y queso Plátano y queso Perico Huevos revueltos con tomate y cebolla picaditos Caraotas negras Domino Caraotas negras con queso blanco rallado Pabellón Carne mechada Caraotas negras Tajada frita y queso blanco rallado Carne mechada Carne molida Chorizo Pollo Cazón Camarón Guacuco Pepitona Rompecolchón Mariscos Camarón 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 Camarón